Ya no me alcanzan estas ganas de querer Y es que esto no avanza, aunque finjamos que va bien Quiero pensar, imaginar que lo logramos Pero al final, solo nos hacemos daño Tanto nos quisimos, tanto lo intentamos Pero nos perdimos en un cambio grande Mírame a los ojos, ya somos pasado Solo dos extraños despidiendo el ayer Oh oh oh, oh oh oh, oh 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 Somos dos extraños que no saben que hacer Oh oh oh, oh oh oh, oh 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 Somos dos extraños Sé que nos juramos que no iba a haber nada que nos fuera a separar No hicimos nada mal, solo el tiempo que se pasó nos cambió Nos hizo separar, no hicimos nada mal Quiero pensar, imaginar que lo logramos Pero al final, solo nos hacemos daño Tanto nos quisimos, tanto lo intentamos Pero nos perdimos en un cambio de andén Mírame a los ojos, ya somos pasado Solo dos extraños despidiendo el ayer Oh, 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 oh Somos dos extraños que no saben que hacer Oh, 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 oh Somos dos extraños Quiero regresar, volver a empezar, en tu corazón poder despertar Quiero regresar, volver a empezar, en tu corazón poder despertar Tanto nos quisimos, tanto lo intentamos, pero nos perdimos en un cambio de andén Mírame a los ojos, ya somos pasado, solo dos extraños despidiendo el ayer Oh, 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 somos dos extraños que no saben qué hacer Oh, 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 somos dos extraños Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.